Con las políticas de Estado que generó Alberto Fernández y todo su equipo, hemos logrado realmente que hoy estemos visitando la empresa número 31 en tres años. A uno le da mucha alegría, le pone muy contento, porque no solamente es una Argentina que se mueve, que crece en la economía, es también una Argentina que da trabajo. Algunos piensan que el Estado no debe ayudar a los empresarios a mover la economía de sus empresas. Yo estoy convencido que el Estado debe asociarse, ayudándolos. Así que estamos felices de recibir al presidente y que venga él mismo a recorrer y charlar, como ya lo he hecho varias veces, con empresarios que están generando empleo genuino, que están tomando gente en nuestra bolsa de empleo y que están reinvirtiendo, como lo podemos ver aquí también, comprando máquinas para ampliar su producción.